y siempre, muchas veces, invisibles, porque por mucho tiempo nos pidieron que no hiciéramos pública nuestra realidad lesbiana. Ya no son esos tiempos, ya estamos al frente otra vez y vamos a seguir luchando por nuestra visibilidad, por nuestros espacios y porque el feminismo radical de izquierda siga triunfando, avanzando, acabando con el patriarcado. Este año, afortunadamente, Lesbos cumple 30 años y lo hemos festejado por muchísimo trabajo, ustedes han sido testigas. Y entre otras cosas, estamos adentro del Archivo General de la Nación, por medio de la plataforma memórica. Nuestras revistas han ingresado ahí y con el ingreso de la revista Lesbos vamos todas, todo el movimiento de mujeres, lesbianas, feministas de México está ya dentro del Archivo General de la Nación. Y esto, por supuesto, nada más pudo suceder en un gobierno de izquierda. Les agradecemos muchísimo hoy su presencia. Como saben, la semana pasada tuvimos la presentación del libro School de Yadira del Mar, aquí presente. ¡Uh! ¡Uh! Y el día de hoy tenemos la presentación de un libro escrito por la doctorante maestra Yad, Sheila Pamela Cicuentes. ¡Uh! 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 Para nosotros fue muy importante sacar este libro porque es un tema muy actual y porque hay muchas miradas, y esta es una mirada más, sobre la victoria de género en las mujeres. Para nosotros es importante este tema porque debe de haber opciones, más allá de la motivación del cuerpo, más allá de tomar tratamientos hormonales que producen cáncer y que destruyen la realidad de las mujeres. Y creemos fielmente en que esas opciones deben de estar disponibles para las compañeras que están pasando por momentos difíciles. Y les recordamos que la discoria real es contra el patriarcado. Es el patriarcado el que nos somete, el que nos condiciona, el que ha creado las condiciones de género opresivas contra las mujeres. Y es eso lo que nos incomoda a todas las mujeres y hombres de este planeta. No nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo debe de ser nuestro lugar donde habitamos este planeta, y donde algún día quizás trascenderíamos. Les agradecemos muchísimo su presencia el día de hoy. Este libro está aquí a la venta, pues que son 80 pesitos. Siempre estamos considerando en riesgo que nuestras publicaciones sean muy accesibles para todas. Y les agradecemos también las donaciones que hacen para continuar nuestro trabajo. Y que más mujeres como ustedes puedan venir y publicar sus libros. El día de mañana tendremos la presentación de Árbitas, un libro en colectivo que hicieron los compañeros de Sábilas, y que presentamos el año pasado, también sus libros Árbitas. Y este año tienen otro libro nuevo sobre madres y hijas madres. Lesbiana, feminista, estuda intercultural, filósofa de la ciencia y actual doctorante en el estudio de género en la UNAM. Los temas centrales parten desde la existencia lesbiana y la hemorragia feminista, planteando a las mujeres como sujetas políticas de conocimiento, y analizando la implicación entre la clase y la racialización. Es coordinadora del centro transdisciplinario de estudios géneros y del sitio en Instagram, que dio la luna a bolsa. Un aplauso a la ciencia. ¡Woo! Muchas gracias a todas por estar aquí. Hablar es que yo no creí que tuviera tanta convocatoria. Solo creí que iban a venir quienes me conocen en mi casa como mi mamá y mi abuela. Y para mí es muy importante este momento porque si algo ha quedado muy claro y ya lo mencionó Mariana Es que mujeres como yo, lesbianas, morenas, además machorras, de las periferias Pues somos constantemente silenciadas, ¿no? Además no se espera ni siquiera que tengamos un hogar en la academia o en ninguna parte Entonces, y ciertamente pues como mujer lesbianas no te imaginas que haya una posibilidad de un libro Pero bueno, la presentación de hoy quiero contarles cómo surge, cómo se divide el libro, a qué responde esta división Y explico, bueno y después si hay preguntas que las dicen, ¿no? Hay algunas cuestiones que hubo en internet, igual pueden preguntarte Pero bueno, primero quisiera que hubiera un diálogo porque al final Porque al final, si no hay cuentes de diálogo, creo que no tiene caso seguir luchando O en mi caso, incluso para eso te da los dos grados, ¿no? Para seguir investigando a partir de mi experiencia Y bueno, ¿cómo surge esta investigación? Esta investigación surge a partir de mi experiencia, ¿no? Como lesdiana machorra, como lesdiana no se suicida Con la historia de género Y eso se entiende que algo no estaba bien en mi cuerpo Y bueno, también, ¿tiene que estar córmigo? No ¿Por qué? Porque el pensamiento no tiene que ser dogmático Es decir, infeccional Tiene que ser reflexivo Yo no estoy para convencer a nadie Y yo no estoy para que me digan, no, soy una líder, ¿no? Este libro, precisamente, lo que hago Es poner en el centro A la misma categoría de disforia de género Ese es el centro del libro No es, no son las personas grandes No son las mujeres que han detradicionado Es la categoría de disforia de género ¿Por qué? Porque para mí era importante comprender esta categoría Pero no me surgen ¿Quién la dice? ¿No? ¿Por qué la están diciendo? Y que además, el hecho de cómo se maneja esta categoría Hace que se entiendan que son los pasos asentidos ¿No? Por eso, el libro está dividido en tres partes La primera, básicamente, es mi posicionamiento geólico y metodológico Y epistemológico En donde ahogo en la epistemología feminista ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Por qué habla de la epistemología feminista? Es un campo teórico amplio Hay teorías que apuestan por las experiencias de las mujeres Como la anterior punto de vista Entonces, toda la primera parte es como la parte teórica Y algunas me dijeron como Yo me salté esa parte teórica y me fui a la otra Y está bien De hecho, el tratado de hacer un libro Es para que fuera un lenguaje más amable ¿No? Y por eso, la primera parte fue para justificar teóricamente ¿Por qué? ¿No? Experiencia ¿Por qué? Mujeres Y bueno La segunda parte Justo es un rastreo histórico Que como ya les mencionaba El centro del libro es la propia categoría de la historia de género ¿No? Entonces, lo que hago es rastrear ¿Quién acuñó la historia de género? ¿Cuáles son otras categorías que están relacionadas? ¿Cómo surge la propia categoría de identidad de género? ¿Cómo se ve el sexo, el género y la sexualidad? Porque según como lo veamos Y aquí lo podemos ver Es la posición política que tengamos Y eso está aquí ¿Por qué? Porque para mí era importante ver Que si alguien está tomando el sexo como biológico Va a entender otra cosa como la historia Que si alguien está viendo el sexo como una construcción Va a entender otra cosa como la historia Y toda esa parte histórica También fue a partir Porque hay muchos conceptos Que repetimos Pero que no sabemos de dónde son Y creo que una apuesta feminista Es rastrear históricamente De dónde surgen esos conceptos Entonces, toda la segunda parte del libro Justo refiere a ¿Cuándo surge la historia? Y toda esa historiedad Y también ¿Cuáles fueron las instituciones participantes? Porque una historia Tal vez ya lo sabían Pero justo surge desde una patologización Desde todo fuera de la heterosexualidad Está mal ¡Falso! ¡Falso! ¡Vamos Sheila! ¡Woo! La transpovia es colonial, 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 que es una feminista materialista, porque yo creo que hace este ensayo en los ochentas va diciendo como, si primero se toma el sexo como, pues, sexo biológico como algo, se entiende ciertas cosas. Se entiende el sexo como una categoría social, se entienden otras cosas. Y se entiende el sexo y el género, se construyen sociológicamente, se entiende otra cosa. Y entonces, para mí era fundamental poner estos debates, bueno, estos análisis, porque podemos incluso situarnos, ¿no? Y, bueno, en la última parte, planteo las formas de ver la victoria del sexo. También algo que no sé si no se entiende, es que las tesis, pues, se hace una métrica muy corta, con recursos muy limitados. Y esa investigación salió de pandemia, con un montón de crisis de ansiedad eco-psicológico, un cuerpo alto de insumidumbres, y, pues, activa dos tiempos. Y en la última parte, lo que encontré, lo que encontré, lo que encontré es que hay al menos cinco perspectivas, que fueron las que investigué, repito, que pude hacer esa tesis, ¿no? Algo en particular, pues, que suele suceder mucho que aceptamos socialmente el discurso patológico, ¿no? Y que yo me encontraba ahí. Entonces, veo cómo, por ejemplo, desde la medicina, si se hace una patologización, ¿no?, de nuestros cuerpos, de nuestra sexualidad. Y entonces, por lo tanto, la visoria de generosidad se ve como una sexualidad, ¿no? Después, veo que también se plantea desde la psiquiatría como algo natural, ¿no? Y entonces comienzan a sentir estos discursos de el cuerpo equivocado, y entonces se vuelve como a hacer una perspectiva innata, ¿no? También hay diferentes posicionamientos, uno de ellos es un autor que también ha sido muy cuestionado, que plantea que es a partir de la adolescencia, ¿no? Y también, incluso, aunque mi pensamiento es más adherido al materialismo y al feminismo radical, lo que hace, en cualquier caso, es decir, que nada más es una construcción social y que se cura leyendo feminismo, lo cual cuestiona. ¿Por qué? Porque desde mi experiencia pueden leer mucho feminismo, pero les sigue impactando como queza y comodidad, ¿no? Entonces, tomo, siguiendo a la teoría del punto de vista, testimonios de las mujeres que antes transicionaron, que por ahí dijeron que ya las mancharaba como paradigmáticas. Y, pues, lo siento es que en el tiempo, bueno, en el tiempo que se tuvo, que tuve para hacer la tesis, pues, fue otra perspectiva que pude resaltar, ¿no? Y que además me hacía mucho sentido porque justo este libro es un intento encontrar respuestas. ¡Es un libro de odio! ¡Cállate, varón! ¡Cállate, varón! ¡Es un libro de terapia de conversación! ¡Con ciedotipidad! ¡Cállate, varón y escucha! En la propia interrupción, como tú dices, ni siquiera pretendo que sea tomada como una investigación objetiva, porque eso es un cuestionamiento a la ciencia. ¡Y la fuente que está aquí, es el punto de la escuela y la ha hecho cerrada! ¡No, no, no! ¡Puedo ser! ¡Puedo ser! ¡Puedo ser para ustedes! ¡Puedo ser! ¡Puedo ser las! ¡Puedo ser! ¡Puedo ser! ¡Puedo ser! ¡Puedo ser! Hago una interpretación de esos testimonios. Claro, ¿por qué? Porque nuevamente es desde mi experiencia, ¿no? Como les diaba. Y hace falta investigar, claro, siempre, ¿no? Y de ahí también, pues la invitación a que se continúe investigando, ¿no? Hay preguntas, hay respuestas, y pues el punto, como les decía, el centro de este libro fue analizar esa categoría, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay mucha información. Algo que me encontré es que mucha, mucha, mucha literatura es en inglés. Y también es una barrera, ¿no? ¿Por qué tendríamos que aprender inglés para acceder a esa información? Y este libro, justo lo que pretende es eso, como pone sobre la mesa las diferentes formas de verlo, ¿no? Y de ahí, pues, justo es retomar esto, como de cada perspectiva, de acuerdo a cómo se vea el sexo, la sexualidad y el género, pues va a salir en una buena posición, ¿no? Y esto es lo que hace este libro. Como leí, obviamente, a autoras, autores, con el que no estoy de acuerdo, pero creo que también de eso se trata el conocimiento, ¿no? De leer y cuestionar, y no solo de basarse en interpretaciones de que alguien dice que es algo, ¿no? ¿Y por eso... La transphobia es colombia, 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 no está sola. ¡Uh! Ahora no saben que es importante, pero bueno, y por eso lo que pretende este libro es, a partir de este rastreo histórico y teórico, pues, sigan haciendo preguntas e investigaciones, ¿no? Porque, como lo decía al principio, yo no creo que el pensamiento tenga que ser dogmático, sino reflexivo. Y, pues, creo que, a grandes rasgos, eso sería como de lo que trata el libro. Y, pues, les digo, es un libro que parte desde mi experiencia, ¿no? Así que, no esperen que hable por todo el mundo, ¿no? Este libro no tiene en el centro de las personas trans, sino en la categoría y sobre el género. Y me parece curioso cómo se centra, cómo de diferente género se ve un paso antecesor, ¿no? A lo trans. Y, bueno, esa es una de las perspectivas. Hay otras, ¿no? Y por eso, es parte del libro, pues, justo la invitación a reflexionar, a, si quiere, construir, ponte en el diálogo, ¿no? Y, bueno, y, pues, bueno, la invitación justo a que lo leen, si quiere, lo pueden comprar y lo van a tomar, también, si quiere, ya que lo compren. Entonces, eh... ¡Gracias! Porque al final, de verdad, de verdad, este libro, pues, las veces son individuales, pero pues tuve que colectivizar, trabajé colectivos, ¿no? También para comprender las diferentes perspectivas, entonces, pues ya, creo que eso, si hay preguntas a partir del respeto, no de los insultos, yo feliz de conquistarles, ¿vale? ¡Gracias! Aquí está la resistencia atrás, aquí está la resistencia atrás, aquí está la resistencia atrás, de que hubiera sido Lesbos quien publicara esta identificación, ¿no? Porque, como escucharon, pues esto, Lesbos trabaja para por mujeres y lesbianas, ¿no? Entonces, hubo un enojo, así, antes de que se publicara, ¿no? Y, pues, yo lo que pienso es como, de verdad, ¿quién va a publicar otras lesbianas? Que no sean otras lesbianas, ¿no? ¡Utima! 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 ¡La lucha feminista! ¡Por Américas latinias! ¡Aquí está la resistencia! ¡Aquí está la resistencia! ¡Aquí está la resistencia! Aquí está la resistencia central. Aquí está la resistencia central. Para que también se van a poder ver los libros de bata que son bien pentejos, ¿no? Aquí está la resistencia central. ¡Uuuh! ¡Uuh! 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 Así como las aliadas que se quieren hacer, así como... Son aliados del accionistas. Y bueno, nuevamente a las lesbianas que están aquí. Si tienen alguna pregunta... ¡Orgullosa de ser mujer! ¡No se firme! ¡Ser mujer! ¡Lista! ¿Quién quiere comentar algo de las lesbianas precedentes? ¡Pues recordamos que el movimiento de los lesbianas que van a ser... Porque no van a tener un perdón y no hay muchos abusadores! ¡Somos las que empezaron la lucha y ya hay personas instaladas en nuestro movimiento que defienden el derecho de los hombres y de las mujeres que quieren ser hombres! ¡No creen que no! ¡Sí que sí! ¡Ya volvimos a salir! ¡No creen que no! ¡Sí que sí! ¡Ya volvimos a salir! אلى quisiendo! ¡No com Obama! ¡Ya la resistencia atrás! ¡Aquí! ¡Está la resistencia atrás! aquí está el patriarcado y estamos frente al patriarcado y siempre uno de los más frente al patriarcado y siempre uno de los más más sectarista con la corrupción y su control y su defensa y un centro que se realiza pero no lo promete ¡Shey, Shey, Shey! ¡Shey, Shey, Shey! ¡Shey, Shey, Shey! ¡Solonízate! ¡Solonízate! Por eso decía como si hay preguntas. También es que justo que no, porque creo que no se termina en el de o no va en la portada o en la descripción. Es que justo trata de ser un libro crítico a las diferentes perspectivas. Y que de ahí tomar o enaltejarse... ¡Cállate, mis opinos! ¡Pues bueno, ahora tenemos que ir a la pregunta! ¡Cállate! ¡No lo tenemos que insultar, pero ya vean la gran diferencia que hay entre ser mujer y ser hombre! ¡Odiante! 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 ¡Muy odiante! ¡Shh! ¡Muy odiante! ¡No puede ser de que no existe! ¡Buy! ¡Shh! ¡No te incluyan tu imaginación, wey! ¡Shh! ¡Existimos! ¡Shh! ¡Y resistimos! ¡No me hagas, no me hagas, ni hagas! ¡Un importador, Eduardo! ¡Uuu! ¡College! ¡No es que nadie quiere acercar que existimos, wey! ¡Oh, que nadie quiere acercar que existimos, wey! ¡Esto es un gran tipo de libro! ¡No está metiendo, wey! ¿Cómo van a justificar esterilizar menores? ¡No van a justificar la gerencia de lesbianas! ¡Venidas de cristianos conservadores blancos! ¡Venidas de Vox! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy a formar con la impuesta! ¡Venidas de la opción! ¡Venidas de cristianos conservadores blancos! Y ahí es donde una empieza a tener referencias. Gracias por ser esa referencia que las cristianas necesitamos para seguir pensando en nuestro movimiento. ¡Venidas de Vox! ¡Venidas de Vox! ¡Venidas de Vox! Yo quería preguntarte además, ¿cuáles fueron los principales obstáculos a los cuales te enfrentaste y tuviste que sobreponerte y avanzar durante esta investigación? Bueno, y como les mencionaba, las veces surge en la pandemia, ¿no? Entonces, eso fue difícil. De hecho, hubiera estado antes, pero era como omnisalud mental o se acabaron trabajo académico. Y, pues, que mejora mi salud mental se acabó como ese trabajo a partir de la pandemia. También creo que una de las dificultades fue primero cuando investigar ese tema, porque dicen... nada, ¿no? O que solo se ve de una perspectiva o solo se ve de la otra, ¿no? Como ya les mencionaba, o solo se ve como una patología o solo se ve como una construcción, o sea que seguro que ya no se venía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa para investigar otras perspectivas, ¿no? Entonces, eso yo creo que fue algo complicado. También lo que les mencionaba como las barreras de lenguaje, como la importancia de poder, ¿no? Entonces, esto es como apuesta de poder compartirlos, ¿no? A compañeras que pues no hablan inglés, ¿no? Sí. Entonces creo que esos dos primeros. ¡Bulba con vulva! ¡Lesbianas en la lucha! 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 Yo creo que, como les decía Ana, es muy significativo que otras lesbianas estén produciendo este tipo de conocimiento que es para nosotras y que es de nosotras. Y también quería invitarlas a que ya no les conteste porque estar cayendo en este juego de confrontaciones lo que ellos quieren es política masculina y pues es clarísimo, amigas, verdaderamente ya no les conteste porque lo que quieren es atención y en cada espacio en el que no están, viene para estar. Entonces, pues sabemos que no es espacio y tampoco ganamos nada en saldo peleándonos con negros porque sabemos perfectamente que no vaya a ser de aflicción. ¡No nos callarán a las mujeres! 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 ¡No nos Gracias por su participación. 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 Gracias por su participación.